¿Qué es el tipo de diabetes que padece? ¿Qué es el tipo de diabetes que padece? El bolígrafo en uso no precisa nevera para periodos inferiores a un mes. Cuando llegue a su lugar de destino es recomendable utilizar calzado cómodo, si es posible ya usado para evitar rozaduras. Recuerda que no puedes tomar el sol sin protección. Ponte las gafas. Sí, no te preocupes. Además, llevo la botella de agua y un azucarillo y galletas en el bolsillo, por si me baja el azúcar. Si toma antidiabéticos no insulínicos, recuerde tomar su medicación en las comidas habituales, adaptándola al nuevo horario. Y si utiliza insulina, ajústela a su nuevo horario. Póngasela cuando le hayan servido el plato y haya calculado las raciones de hidratos de carbono. Ya he ajustado la hora y la dosis de insulina.